Hola, hoy tuve la posibilidad de venir a visitar a esta querida mujer Inés Medrano a Guiñazú, al Centro Comunitario Esperanza. Inés trabaja hace más de 27 años promoviendo la educación y la ayuda comunitaria en esta zona y bueno, estamos acá porque por igual más vinimos a traer una donación de los que nos quedó de los talleres artísticos para compartir un poco. En este centro también vienen personas con discapacidad y es un lugar bellísimo, con mucha vida, con mucho para ofrecer a niños pequeñitos, distintas edades, a mujeres, a trabajo, mucha gente, muchas manos en este lugar. Así que bueno, acompáñenme un poquito que les muestro. Acá están todos los premios, reconocimientos, trayectos que Inés y toda su gente vienen naciendo y bueno, un lugar con mucha vida. Y ustedes de todo lo que van logrando, cuánto trabajo, cuánto amor. Aquí estamos en la cocina de Esperanza para los chicos del lugar. Hola, aquí estamos con la cocinera de lujo, el suelo para el Día de la Niñez, porque también todo esto es en conmemoración al Día de la Niñez. Así que Inés, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu inspirador. Y bueno, seguimos sumando. Seguimos sumando. Ella es Abanderada de la Argentina 2015 y yo 2016, así que también gracias a Abanderada nos conocen. Abrazos. Chau, chau.